Tengo un vicio con tu amor Tengo un vicio con tu amor Es la primera vez que te lo digo Igual bailemos una vuelta y otra vuelta Que nos huele la cabeza Y yo, aunque no queremos ganar testigos Deja que la luna se llena y hay estrellas No importa que alguien nos vea Voy a reconocer solo esta vez Que puedo sentir que voy volando Mientras sigo el ritmo de tu cuerpo Ahí es cuando yo pierdo la razón Y se para el tiempo En ese momento todo queda quieto y Así como miras tú te me acercas Ahí yo me doy cuenta Lo mucho que me cuesta verte y respirar normal Así como miras tú te me acercas Y ahí yo me doy cuenta Lo mucho que me cuesta verte y respirar normal Tengo un vicio con tu amor Es la primera vez que te lo digo Igual bailemos una vuelta y otra vuelta Que nos huele la cabeza Y yo, aunque no queremos ganar testigos Deja que la luna se llena y hay estrellas Deja que no importa que alguien nos vea Y esto es Poco para vos Y eso Yo sé que no estás sola Pero creo que ya es hora De acercarme Aunque estés en cualquier parte No voy a parar hasta que pueda encontrarte Así como miras tú te me acercas Ahí yo me doy cuenta Lo mucho que me cuesta verte y respirar normal Así como miras tú te me acercas Y ahí yo me doy cuenta Lo mucho que me cuesta verte y respirar normal Tengo un vicio con tu amor Es la primera vez que te lo digo Igual bailemos una vuelta y otra vuelta Que nos huele la cabeza Y hoy Aunque no queremos ganar testigos Deja que la luna está llena y hay estrellas No importa que alguien nos vea Tengo un vicio con tu amor